Jajajaja Hola Kuro Venga a joderte Jajajaja ¿Por qué? Empezamos bien Coño te quería terminar el gameplay Hola Kuro ¿Has encontrado un pasaje oculto? Tienes que saber algo sobre ellos Dentro puedes encontrar objetos Pero también Pokémon peligrosos Oh se me pone ¿Puedes saber lo que estabas haciendo ahí dentro? No pienses nada mal Había un hacker Lo que yo quería ver Puntos de confianza Confiar en alguien podría cambiar la forma en la que actúes cerca de ti Me gusta Para que esto ocurra puedes elegir Confiar o no en alguien que a través de tus acciones Los resultados podrían cambiar la historia Si esto Tiene muchos finales puede que juegue con la chica Etc Y vamos a confiar en ella porque La verdad a mi me gusta esta chica ¿Decide hablar sobre Venga? Si Voy a decírselo Porque es un puto hacker Ten cuidado con el puto hacker ¿Qué? ¿El robot Pokémon? Estos entrenadores de mierda Hackees de mierda Que no saben jugar Más que con legendarios De hoy en día Hacen todo para Volverse mejores Habrá Que tener cuidado con este tipo de gente Una vez que lleguemos a la región O ese movimiento O ese movimiento Esas temáticas Recuerda que debemos permanecer juntos Hasta llegar a la ciudad Bellura No te voy a abandonar Uff que rico Jejeje Nos vemos en el barco Bye bye Oh Me pone Yo se que si Verdad voy a que te invita Si No has visto el cantón Mira esas temáticas Te Temáticas Tú también quieres un poco de hentai Si mi Pokémon está feliz Yo también Como mierdas has aparecido hoy Así es como se le dicen Mira ese movimiento Apuesto que el puto gordo de Pokémon Apuesto que el puto gordo de Pokémon X Y le gusta ¿Verdad? Movimiento Zunzun Zunzun Pokémon Sol Saldito Oh Dios mío Ha aparecido gente extraña Hay que curar también el Pokémon Ya saben que hay una tecla Que tengo que tocar Y me es un poco más complicado jugar ¿Te pone? Ese error ¿Te ha gustado? No quiero Quiero curar Pokémon No sé si lo tengo curado Pero no quiero perder el tiempo Así que Curar Así lo probamos Entonces Pokémon Oh si ya es Pokémon No Pokémon A ver movimiento Dime que vas a hacer La gente le paga por estos Petos perfumados Mi, 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 mi Mira movimiento Temática Pokémon Quiero ver mi Pokémon Vamos a ver Si es verdadero que han dicho Que hay Pokémon más fuertes que yo Oh, tuta madre Otro miedo ¡Puido! Eh, estas listas en la sopa Venga que puto ¿Vas a ser tu primer Pokémon? Si, algún problema Toma en el culo Otro con un destructor Pero que hijos de perra Toma, trateada en el culo No me había hecho nada Trasme ese primer Pokémon No Cállate, negra Me vale de mierda Que sea el primero ¿Qué hago? Me da igual que sea el primero El segundo El quinto El octavo Me da igual Ven aquí perra Eres mea Mea Ese movimiento Estas temática Ven Uno Dos Tres Te pone Así haremos todo el rato Cuando estemos en el temo Pero miras estas temáticas Estas temáticas Y ya se como te voy a llamar Y esto es un guiño para ti amigo mío Tenemos que llamar gremio Porque no cabe más Bueno Porque ya pone poquín gremio Vamos a ver si cabe poquín gremio ¿Cómo se borraba esta mierda? Ya no me acuerdo Oh No Ah vale Se borra acá Uff Puta madre No quiero Con otro juego Que no me dejaba borrar A ver Esta es la P Y estoy un poco Con el puto este Es que a ver Tengo dos cosas en las manos Y no puedo Me duele la mano ahora No sabe poquín gremio Me pone ¿Dónde esta mi querida acá? Aquí estas guapa ¡Poqué! Exacto Ahora Ah vale No pasa nada Vale No digo nada No he dicho nada Si va a caberte Lo juro yo que va a caber Ts ¿Poqui? No se va a caber ¡Poqui! ¡Aciuno se escribe! ¡Me va a peglela! ¿Poqui! Poqui! ¡Poqui! y es un conejo el puto conejo te odio puto te odio no quiero saber nada de este conejo feo no es porque seas feo es porque lo de otro juego me vas a servir de entrenamiento ayumi dale un latigazo en el culo y vas a destruir toma en el culo joder es que podría usar el modo rápido pero es que no puedo porque tengo un casco en la mano otra en la cabeza y tengo que tocar la feta en otro teclado que está totalmente roto solo funcionan algunas teclas mientras que en el teclado que me compre también está algo roto viva los teclados rotos que quieres hacer? pues curar vamos curate no me desespera por favor joder tu que que ganas tengo que usar la puta cámara rápida pero no puedo porque la feta es importante el aroma del ginosos me recuerda a mi infancia pues mira se hace en madgas no quiero conejos creo que lo usaré cuando vaya a caminar si bueno mejor nooo mira ultimo intento si no hay nada te vas a cagar porque no puedo estar aqui todo el puto tiempo tengo otras cosas que traban a la mierda iros a comer caca de un muro chao no no te vayas yo te quiero vete a cagar vamos su tia a ver ruta hada te voy a despejar de las flores 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 puede que este campeón lo corte a dos partes ya que la parte de la madre la vi y quiero hacerle su portada voy a quedar a la lola a la lola o lola a lola hostia porque me encanta si tienes que venir conmigo perra pero si aqui se pido plata que te calles ay le enojonas esta batalla va a ser demasiado entretenida verdad? tecleada ahora no se como llamar a esta tipa no tengo ni puta idea ay no jodas tengo que ponerle un nombre pero si esto no es un pokemon de muerto y vida deje que te calles ya coño esta creada uuuu lo que le quedo como te podia llamar mientras tanto me lo estoy pensando piensa piensa rapido mientras que se va a atrapar piensa si lo ya no se como llamarte no se como llamarte pero entra no se como llamarte a lo mejor no le pongo nombre no no le pongo nombre no no hace falta pero baja pedazo de basura pero pon mi nombre por favor a lo mejor vale va coño quieres que tienes putinia no putinia no como te puedo llamar a esta tecla y tambien se chica no jodas la puta eh eso pa 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 como te puedo llamar venga va putinia porque no se me ocurre nada mas se que no es un juego de esto de de primer pokemon pero es que quiero ponerles nombre me gusta redpu gustarate joder tu estoy perdido verdad putinia 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 la verdad no sabia que parecias tan rapido a ti te pudiera llamar a yumi pero no a ti no soy tan tonto que le llamar a la otra yumi bueno que mas da yo ni mi familia se voy a visitar este lugar creo que soy el unico a un loro adora quiero que que mas se entiende de nuevo atratame no estas perdiendo tiempo para hacer otro gameplay algún problema si no viejo no viejo viejo porque eres un viejo no viejo luego eso puede hacer el gameplay quiero tener no pues yo no tengo caña que quiero visitar y hacer un poco mas largo y bla 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 y que es de portadas que me gusta me dejas hablar fui capaz de montar un guau 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 en la villada a fuego asombroso oh que rico vamos bajando no tengo corte ¡No, no! ¡¡Entonces la gringo! Oh mira, no jodas ¡Hola, Weto! Advertime, ¿qué pasa? ¡Ay no jodas! Este es mi lugar, ¡Repárate! La primera pelea No cuenta la del hacker, no cuenta pero mira que es esta chica, te pone te pone, yo sé que sé Si me hablo en Justamente, justo Vamos a usar Tacleada Tacleada Oh, Zemel Poder es L Tacleada ¿Qué coño? Ay, no jodas Yo también se usa Tacleada Y tenía que tener mi Pokémon medio jodido Adelante, Pokégremio Saca tu gran poder para los Pokégremientes Dale tu gran poder con otro destructor ¡Zemel! ¿Te pone? La pelea más épica Oh, sí, todo más sufre Ahora como vuelvo para atrás No creí que fuera tan debil Bueno, no, 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 es un bicho nomás Es que entrenar ¿Algo más? Cambiar sobre el hierro me hace sentir tan joven Pero si eres joven, perra Por favor, no te mires ¡No! ¡Oh, corre! Te escribes, perra Jódete Ahora Vamos a guardar, vamos a curar ¿Algún problema que sea largo, perra? Pero, ¿qué haces? Yo en una hora ya me hubiese ganado y conseguido una medalla ¡Que te calles, perra! Curar Yo siempre investigo todo Y ahora vamos a ir para abajo Quiero que el tercer campi sea con la madre Y el segundo con la Lola A Lola, hola A Lola, hola, hola, ¿qué tal? Ya, ya, ya basta, chiste ¡No! ¡Pero pide, cuá pesado eres! Joder, jugar con un casco y la mano es estresante A ver Vamos a cambiar los Pokémon Si es que me dejara Eso es lo que quiero Gracias No, 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 ella no Ella no, carajo Eh, no Bien, bien, eso es lo que quiero Bien, es que esté en inglés La puta que te parió Traducido mis bolas Bien, vamos a ir por el primer combate Combate doble No, quería combate doble ¡Pedazo de puto! ¡Te jodí la partida! ¡Eres un cabrón! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Game Freak! ¡Mentira! ¿Por qué has hecho eso? ¡Es un tramposo! ¡Calla, perra! ¡Ay, no jodiste más! ¡Ay, no me jodas! ¡Puta madre, qué asco! ¡No! Al menos hemos perdido tiempo ¿Qué pone? ¡Puta madre! En serio Cuatro capítulos para coger un barco ¿Sabes? ¡A ver! ¡Esta vez no me jodas! ¡Pera de mierda! ¡Niño asqueroso! ¡Rata! ¡No! ¡Quiero que me veáis los dos! ¡Por favor! ¡No jodas! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡No chifo es no! ¡Ah, sí! ¡Lo que quiero! ¡Doble perra! ¡Doble perra! ¡Qué campeón! ¡Campeón! ¡Chino! ¡Pokémon Boy! ¡Pero! ¡Joder! ¡Esto es el injusto, negra! Muy injusto ¡Vamos a partir el culo de este puto! ¡Toma, sufre el culo! Eso, chupa todo lo que quieras Toma ¡No me has hecho ni un carajo! ¡Oh! Bueno, no he dicho nada ¡No he dicho nada! ¡Ay, yo me sube el nivel! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Nivel 4! ¡Gracias! Bien Ahora le vamos a dar un poco de tacleada A este Pequeñito Y sacaremos a este Para tener un poco de experiencia Para que sea más sexual Y que sea también ¡Gracias! Entra, bien Hola, ¿qué tal? ¡No se absorbe en el culo! Tacleada Lo único que sabes hacer es resolver ¡Chupa, chupa! Pero ¿Qué te voy a resolver? A ver ¡Tía! ¡Cállate! ¡Bien! 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 La gente dice que dos contra uno es injusto ¡Vete a cagar! ¡Tramposos! ¿Tú qué dices tú, tramposo? Mi hermana no sabe cómo perder ¡Y tú no sabes cómo ganar! A ver tú La culpa es de... Es del clima ¡Sí, claro! ¡Ja, ja, ja! Ahora te creas una sondera, ¿verdad? ¡No, puta! ¿Tú qué dices, amiga mía? ¡Pero dime algo, no seas puta! Cuidar niños, ¡ah, qué hermoso sueño! ¡Nos tienes aquí al lado, perra! ¡Cuidar niños, qué hermoso sueño! ¡Nos tienes aquí al lado, putita! ¡Oh, qué hermoso pokémon! ¡Los voy a atrapar! ¿Cómo te puedo llamar? ¡A poco! ¡No le he hecho nada! ¡No le he hecho nada! ¡Hostia, qué daño! A ver... El único que tengo fuerte es el mundo es este ¡Oh, no! ¡Ese ataque no hay! ¡Odio ese ataque! ¡Lo odio! ¡No puedo perder contra eso! ¡Habrá que te hable pokéballs! ¡Me va a cazar una poké... ¡Ah, ya empezamos, tío! ¡Me hable balco, pokéballs! ¡No sé si me hace para acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Te pone! ¡Bien! ¡Vamos a llamarte! ¡No sé! ¡No se me ocurre un nombre ahora mismo en la cabeza! ¡Y como no sé cómo llamarte! ¡Te vamos a llamar! ¡Ya está! ¡Ya sé que te va a poner! ¡Sí! ¡Yo sé que sí! ¡Te va a poner! ¡Ya que va a ser un pokémon tipo tanque! ¡Te voy! ¡Ay, es verdad que quiero que sea grande! ¡Bien! ¡Sí! ¡Relleno de la serie! ¡Ya que! ¡Ahí te pone! ¡Bien, claro! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No voy a poner todas mis frases! ¡Porque si no me las roban! ¡Solo pondré! ¡Una o dos! ¡Las demás sean! ¡Oc! ¡Ese la! ¡Te pone! ¡Bien! ¡A ver qué podemos llegar! ¡Ah, un pichi! ¡Yo no quiero piches! ¡Porque la injusticia! ¡A curarse! ¡Ay, no! ¡Conejo, que no! ¡Tengo otras cosas que... ¡Uh, cuidado, viejo! ¡Vaja, 3-3-3! ¡Soy vida con lag! ¡No, no, no! ¡Me voy a ir! ¿Quieres cuánto tiramos ya más? ¡Puta, a ver qué largo! Me parece que habrá que cortar ya. ¡No me jodas! Sí, algún problema tenés que esperar a otro gameplay. ¡Dos gameplays en el mismo lugar te pone! ¡No tengo la puta culpa, negra! Guardaremos y hacer otros gameplays. Y esto va a ser todo hasta el momento. Bien, hemos conocido a Lola. Hemos escapado a un hacker. Hemos esquivado al padre. Y en el tercer capítulo estaremos con el padre para ver a la madre. Hasta la próxima, negras.